Hola a todos mis frikis, bienvenidos a su nueva sección. Esta nueva sección se llama el Friki Reportaje. Ahora vamos a inaugurar esta sección de una forma grande. ¿Por qué? Porque tenemos una entrevista con una actriz de doblaje muy reconocida en todo el medio del doblaje. La reconocerán por trabajos como la voz de Hilary Dove en Lizzie McGuire en alguna de sus películas. O también la pueden reconocer con sus personajes como Sango de Inuyasha, Rukia de Blish o incluso Carlitos de Rugrats. Entonces, pasamos a la entrevista. Empezamos aquí con la sección de las entrevistas. Estamos muy bien acompañados a mi parecer. Estamos con Lili Barba. Y sus alergias. Y sus alergias, nálgame. Bueno, yo soy Lili Barba, soy actriz de doblaje, directora de doblaje. Y tengo 16 años trabajando en esto y en locución comercial. Ay, es que el clima de mí me pone mal. ¿Te imaginas un cambio de clima de...? No, la alergia nada más, porque el calor me encanta, pero en la alergia estoy alergia. Pero bueno, yo he trabajado, en esos 16 años me han hecho personajes padrísimos, que gracias a ellos estoy con ustedes ahorita porque, por ejemplo, hice Carlitos el de aventuras de payales. Y entonces ese Carlitos me encanta porque a todo el mundo le gusta a un rebe que le da miedo a los payasos. Por favor, ayúdate. Adoro esa voz, sinceramente. Me encanta. Me encanta. Y entonces, de repente, me dicen, oye, tienes que doblar a Betty Boop. Y entonces Betty Boop habla así, Betty Boop. Y todo el tiempo es muy coqueta ella. Y cuando me llega un personaje como... Soy Rezi, la novia del Papa Donald. No se les vaya a ocurrir llamar a sus sobrinos, por favor, porque son un poco latasas. Y entonces me dicen de repente que voy a hacer a una chica que hace... ¡Hirai Kotsu! Y entonces me encanta. Es un trabajo padrísimo, porque puedes ser mil cosas diferentes y puedes tener muchas personalidades. Y aparte, después de un tiempo, bueno, ya dirigí proyectos y dirigí cosas padrísimas. Acabo de terminar la primera temporada de American Horror Story. Acabo de terminar la tercera temporada de Glee. Y soy directora de muchas ocasiones de My Name is Earl en su momento. ¿Cómo se llama la del chango? ¿En cartoon? Ah, en mi compañera de clase es un mono. Mi compañera de clase es un mono. Yo era la directora y era también la voz del tucán. Que estaba mucho... ¡Ah, soy la tucán! Y hago proyectos como, por ejemplo, para la BBC. Hago Penelope Gah. Hago, este... ¡Ay, cosas padrísimas! Me encanta. Estoy dirigiendo Num Toms. Y dirijo como muchos proyectos bien bonitos para niños, para grandes. Dirigí, por ejemplo, los videojuegos de Plaza Césamo para niños. Están hermosos. Me encanta porque yo dirijo los diálogos y mi hijo lo juega en mi casa. Entonces así como ¡Wow! Me encanta. Y de repente me toca hacer... Como, por ejemplo, a... Los Iluminati. Están acabando con toda la humanidad. Quieren terminar. Y entonces me toca hacer a Lara Croft. Y digo ¡Wow! ¡Me encanta! Y me toca hacer, por ejemplo, a... A Megan Fox. Y... Y a hablar de los Transformers. Y cuando me dicen... ¿Vas a hacer a Mary J. Watson? Y dije ¡Wow! ¡Me muero! Porque... ¡Alejandro! Todos necesitamos ayuda, Peter. Y entonces... ¡Ah! ¡Me fascina! El trabajo que hago es como encantador. Y aparte me paga. Bueno, la primera pregunta que tenemos en Frick TV para ti es... ¿Cuánto es 7 por 4? No, espérate. Esa es la tarea de matemáticas de mi hermana. Ay, dame. No. Bueno. ¿Tú cómo descubriste, cómo entraste a la industria del doblaje? O sea, ¿qué fue ese boom que dijo yo quiero hacer esto? Mira, yo desde chiquita le dije a mi papá que me encantaba hacer esto. Que yo quería hacer doblaje. Y mi papá me dijo... Sí, está muy bien. Pero... Primero estudias una carrera. Y yo así de... Ah, ya desde ahorita quiero que... Me dijo, no. Estudias. Y ya cuando me tocó el momento de entrar a la carrera, hacer universidad, le dije... Pues quiero estudiar actuación. Y me dijo... No. ¡Hace una carrera! Y yo... O sea, para él eso no era una carrera. Pero bueno, era su forma de ver las cosas. Yo le dije, ok. Me metí a estudiar periodismo y comunicación. Y al mismo tiempo estudiaba teatro. Estudiaba actuación. Estudiaba como varios idiomas. Entonces, cosas que me han servido. Porque ahora hablo portugués. Entiendo así... Muy poquito alemán. Este, inglés. ¿Cómo se dice dónde está el baño en portugués? ¿Dónde está el pipinero? No sé. Cuando la gente me dice que sabe otro idioma es lo primero que les pregunto. ¿Cómo se dice? Hoy está el pipinero.